que dice que dice mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos vinimos a un predio aquí en el predio del terrero donde se siembra el elote dulce el amarillo ahorita les vamos a platicar un poco de la pérdida que pasó aquí en este predio y hoy hoy nos vinimos a tumbar a tumbar la pastura ya no ya no hay elote ya no hay nada nos vinimos a tumbar de hecho nos vinimos desde temprano nos vinimos por ahí alrededor como desde las 6 de la mañana y pues ya ahorita no me he fijado ni qué hora son pero apenas anda saliendo bien el solecito y ya ya salimos ya llevamos una hilera entonces este sur que viene siendo aquí como tres cuartos de muertes cuartos de hectárea y nuestra tarea de hoy es terminarla para irnos pronto porque hoy tenemos una fiestecidia celebrando un santito aquí en el ranchito de juchitlán entonces por eso le madrugamos para ponernos esta tarea de esta de esta parcela cavarla y pusimos a entonces esperemos si la acabemos pronto ahorita vamos a echarle todos los kilos pues bueno amigos este esta es la parcela de mi primo marcos el hermano de mi primo juan el agrónomo andamos en su parcela y pues ahorita mi primo juan no nos va nos va a explicar me va ayudar a explicarles lo que es este maíz porque no es un es un maíz normal verdad y es así es señores muy buenos días para todos este como ya lo platicó un poquito aquí mi primo de fren pues andamos ahora tumbando un día es un día festivo pero pues igual lo hacemos el trabajo un poquito pronto para desocuparnos y ya tener como desde la una para adelante ya todo el día libre porque pues es una tarea y cuando hay que hacer una tarea para desocuparnos pronto cuando damos la prisa para para ya tener el día libre y pues este este maíz que ven aquí este material ustedes quizá lo van a ver muy muy chico por la caña y si la caña es muy chica de medir como un metro cincuenta un metro setenta pero este es su tamaño normal porque es un es un híbrido que tiene estas características de ser un de hecho lo conocen en muchos lugares como maíz enano y pues la mazorca esta crece si crece de un buen tamaño porque es para elote pero lo que pasa que como es un híbrido de maíz dulce este se nos apachicha amigos y pues la mazorca tiende a encogerse al igual que su grano su grano se chupa se podría decir y pues se encoge se encoge la mazorca y se encoge el grano así andamos topándole al zacate al calor al frío a todo también luchando con las florecitas amarillas andamos recogiendo la cosecha que el de arriba nos mandó así estemos entre el zacatal o entre el sol o frío como fácil lo que se puede hacer lo mejor que podemos hacer es recoger y agradecer a dios porque no nos dejó sin comer este año de todos modos queriendo y no aquí vamos a sacar pasturita para para las vacas también ellas tampoco nos van a quedar sin comer a como está pintando el año hasta el ganado le va a batallar ahora todo y pues aquí andamos con las florecitas amarillas este es el microjo para que le platique poquito a la gente y le mande un saludo también a alguien si quiera mandarle que lo mire por allá por estados unidos o por otro estado que aquí vivimos todo el año desde que empezamos a sembrar empezamos a sembrar aquí empezamos la siembra como dice mi sobrino empezamos sembramos como unas 40 mil 50 mil semillas cosechamos como cinco mil nada más eh no es para que vean el negociazo que hicieron este año eh y pues ahorita aquí estamos el año estuvo malo eh no estuvo malísimo mi hijo eh malo malo pero así nos mandó a dios y pues ya que nada se puede hacer eh hay que cosechar lo que dios nos da hay que cosechar lo que dios nos dio este año eh nos dio florecitas y eh una quita florecita elotito si y como es el sobrino ahorita vamos a sacar el rastrocito para el ganado ahora eh para molerlo que nos va a tocar yo que también molerlo eh desde sembrar hasta moler eh este año aquí todo eh así es moler, rociar, menos todo eh lo que tiene eh tirar abono, tirar abono eh tirar abono eh quita tumbar y todo lo que nos falta moler eh todavía molerlo y todavía llevárselo a las vacas todavía llevárselo a las vacas yo pienso que también eh y aquí mi tío anduvo pues no nos dejó abajo no nos dejó abajo porque para sacar una siembra adelante no solamente se ocupa de de una persona se ocupa de gente que le gusta el trabajo que se meta al surco con ganas porque no cualquiera le topa hay gente que viene que ayuda un día dos días y ya con eso sacan para para sobrevivir toda la semana y pues ya todo el resto de la semana ya no viene pero aquí mi tío no nos dejó abajo como él dice desde que nos sembramos hasta que andamos cosecando lo que Dios nos dio ahora si premo dile a mi tío que si le quiere mandar un un saludito a alguien que un saludito porque si Dios quiere nos van a ver muchos un saludito a quien hijo es nada más un saludito para toda la gente que los mira a ustedes eh y que los apoye que sigan viendo sus videos eh para que vean como es la la siembra eh como es el business de la siembra que hay ganancias hay perdidas eh y hay de todo eh cuando hay buenas hay buenas y cuando hay malas también mira eh hay de todo aquí eh a toparle a las buenas y a las malas a toparle a las buenas y a las malas eh como ve el tumbe tío ahí vamos hijo eh en esta florecita esta super super eh aquí estamos llevándole ganas que más hacemos que de otra eh aquí que triste se ve la cosa ah tristísima eh super triste eh super triste pues si de cañita eh pero pues tenemos que sacar todo adelante aquí quedado todo el molonquito ah si todo mira eh eh no mira nos va tirando ahí anda el patrón a todo lo que da que nos platique el patrón como ve la cosecha eh no se dice nada como ves la cosecha como quedo no esta bueno el flore si no si si eh ahora pase a los muestros para vender florecitas si eh para sacar eh a ver primo unas palabras algo pues así como nos decía aquí mi primo friend pues esta triste la cosa señores pero pero también esta esta bien porque pues tenemos poquito pero gracias a Dios tenemos cosecha hay lugares que tristemente no van a levantar nada la verdad nada lo que es nada ya quisieran tener estas cañitas que nosotros le llamamos aquí miren hay lugares que de a tiro se puso fea la la cosa primo aquí estamos aquí estamos bendecidos con esta y con las demás cosechas que que tenemos pues ahí como dije estamos tratando de hacer el trabajo pues bien hecho aunque nos tardemos poquito más aquí nosotros sabemos donde se puede hacer el trabajo rápido y donde pues hay que hacerlo con calma miren por más que quiéramos aquí no no podemos hacerlo rápido podemos hacerlo rápido pero va a salir nuestro borraje con zacate con flores con pastura y pocos pocos de los compradores lo van a lo van a querer aparte este zacate pues aquí se lo dejamos a la tierra ya se lo enterramos con la rastra aquí que la rastra se encargue de de metérselo a la tierra y ya el borraje este ya tenemos muchas toneladas pedidas yo pienso que a la nada si las cubrimos aunque este malito si las cubrimos mucha gente nos nos empezó a pedir pastura desde desde que empezaron a ver como estaba de de triste este temporal se empezaron a ir previniendo como ya varios años tenemos cortando este esta pastura ya tenemos clientes que nos conocen y pues saben que somos gente gente derecha gente de trabajo y pues nunca les hemos quedado mal incluso nos encargan desde desde con antes de tiempo por ahí desde agosto ya nos dicen que cuánta vamos a producir cuánta les podemos entregar y así porque pues son varios clientes y tratamos de de cubrirlos a todos y de llevarles pues la más actualidad que se pueda así es como dice mi hermano por ahí anda atrás que no se alcanza a oír esta pastura la caña es muy dulce esta pastura tiene un sabor muy diferente al al maíz normal nosotros pues yo me atrevo a decir eso porque pues la gente que nos compra nos ha dicho eso que las vacas le llegan mejor a este que al que al maíz híbrido al otro al blanco de hecho esta caña esta mazorca yo pienso que todavía ahorita la poco jugo que tienen ha de estar un poco dulce todavía y ya ya tiene muy poco muy poco jugo ya casi todo es puro puro algodón pero aunque esté ya más más seca la caña todavía tiene ese sabor dulce entonces pues esta pastura es bien buscada por por los ganaderos el año pasado no alcanzamos a cubrir a todos los que los que nos pidieron por ahí se la llevó toda un señor de noches plan le llevamos el primer viaje le gustó la calidad que llevábamos el peso el color entonces pues del primer viaje nos preguntó que cuántas teníamos le dimos más o menos un aproximado a la cantidad de de toneladas que íbamos a poder producir y pues nos la agarró toda ya gente después le platicó el que nosotros teníamos y ya nos empezaron a buscar y pues este año ya estamos obteniendo una mayor cobertura de forraje la la otra pastura la del maíz blanco se la vendimos al señor Antonio Mejía le mando un saludo también de allá de por aquella zona de de Yagualica no sé cómo se llama su rancho pero es por allá nos compró una también gran cantidad de pastura este año nos la pidió vino a verla le gustó y pues se hizo el trato en un 2x3 nos aventamos a tratada con aquel con aquel señor que también mira por ahí nuestros videos y pues aquí va a ver poquita pastura pero pues tratamos de llevar la más calidad que se pueda pues este rastrojo macho no podemos tener mucha calidad pero es rastrojo macho pero también tiene su molonco señor tiene su tiene su maicito este ya está bueno para la siembra este maíz ya si se si se siembra nace entonces pues a la gente le gusta el peso el color y pues el aroma también tiene un diferente aroma a la otra y pues ahí vamos a andar primos colaborando con los videos en lo que te podamos ayudar aquí estamos para para servirte lo que te guste aquí vamos a andar tratando de compartirle a tu público que te ve pues lo que hacemos aquí en el campo en el rancho de lo que vivimos pues bueno mis amigos ya hoy ya llegamos al final el final como quien dice ya al final del día ya no nos falta alcanzar a salir estas dos líneas para allá y pues ya ya nos vamos ahorita son como las 12 acabamos pronto ya hay que hay que ir a hacer otras cosillas que nos faltan entonces pues gracias por el apoyo que nos han estado brindando en los en mi canal aquí también con mi primo Juan mi agrónomo y pues ahí estén pendientes porque si vienen los los siguientes videos